¡Suscríbete al canal! Y de repente un día entro a Amazon y lo veo, 26 euritos, sabiendo encima que muchos me habéis hablado maravillas de él, digo pues venga, para acá, y me lo agencié, como bien sabréis los que seguís la pestaña Comunidad en el canal, con el Little Nightmares, que también es un juego que me habéis recomendado muchos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por este, no sé si llegaré a tiempo de subir también el otro antes de que llegue Little Hop al canal, que es la preferencia, así que seguramente tras Little Hop, bueno, pues traiga Little Nightmares, que también es otro juego que me habéis recomendado, ¿vale? Entonces, vamos con este A Plague Tale Innocence, que tiene muy buena pinta, del que yo sé muy poco, he visto un par de trailers y nada más, el protagonista es una chica que va acompañada a un niño pequeño, que no sé ni quién es, no sé si es un niño, un hermano adoptado, es su hermano, es un amigo, no sé, bueno, espero descubrirlo. Tenemos un juego que, por lo visto, basa bastante de su desarrollo en el sigilo, en la exploración y en algún puzzle de que otro, o sea que, mientras nos va contando el juego, nos va relatando una historia bastante dura. Bueno, veremos a ver, vamos a empezar. Lo primero, como siempre, hay que configurar un poquito todo, es decir, utiliza el pad digital para ajustar el brillo y hacer que el árbol resulte casi invisible. Pues ahí, por ejemplo, vale. Una ranura de estas, ya digo, es la primera vez, no lo he jugado nunca este juego, así que, vamos a ajustes, controles, bueno, los controles los voy a dejar como vienen, ¿vale? La cámara de momento no la toco tampoco, el idioma, idioma del menú, español, voces en inglés, subtítulos, sí, subtítulos sí. Nombre de los personajes en los subtítulos, vale. Luego, la vibración, no, espera, esto, normal, no. A ver, ¿lo he hecho bien? Sí, vale. En gráficos, el brillo, que de momento no lo tocamos, la vibración cromática, esto no sé muy bien qué es, imagino que será con la gama de colores, pero bueno, eso de momento lo dejamos así, si vemos algo raro, tocamos, y el audio, aquí vamos, cascos, y de momento lo dejo así, igual, si veo algo raro, pues lo cambiamos, venga. Vamos a empezar, nueva partida, modo de escucha, cascos, estándar, perfecto. Empezamos, chicos. ¡Vamos, chicos! Bueno, como capítulo 1 o acto 1, el legado de Berrunes, avanza por el bosque, ¿vale? Con el analógico derecho controlamos la cámara y con el principal, el izquierdo, controlamos a nuestro personaje, se llama Amicia, está joven, ¿vale? Estamos en Francia, en el siglo XIV, ¿vale? Todo entendido que, bueno, pues parece ser que los habitantes de este juego sufren una especie como de devastación, son víctimas de la peste y aparte hay plagas de ratas y demás, bueno, ya lo veremos. Juego que creo que es, se podría considerar un AA, ¿no? No llega a ser un AAA, pero aún así luce muy bien, ¿eh? R3, mira. Ah, vale, esto es para centrar la cámara, simplemente. Vale, perfecto. Luce bastante bien el juego, ¿eh? El juego funciona a 1080-30, ¿vale? No hay opción de ponerlo a 60 porque no está programado el juego para ello. El lazo de tu madre, ¿dónde la corteje? Bueno. Estamos aquí con Amicia, ese tal Robert debe ser, su padre, eso lo dice, y un perro que nos acompaña. Este tipo, el tal Robert, el padre de Amicia, tiene pinta de ser algún tipo de noble o alguien con algún título o algo. Vale, sigamos bien. Vale, parece que ya se nos ha activado la opción de desplazarnos más ligeramente. No llegar a correr, pero un trote, ¿no? Un trote ligero. Sí, lo que yo creo que vamos a hacer ahora es un tutorial, ¿no? O sea, Amicia de Rune, anda, mira, un manzano. Destruir seis manzanas antes de que cuente diez. Vale. A ver, tenemos que coger... ¿Esto qué es? ¡Ah, rocas! Vale. Y ahora tenemos que disparar ahí. Ponte detrás de ese tronco, disparar... ¡Ah, vale! L2 para... ¡Ah! Vale. Vale, es L2, R2. Muy bien. Venga. Venga, esto parece fácil. Venga, vamos, Amicia. 6. 8. Y esto es como Amicia se vuelve una verdadera noche. 9. Y... 10. ¡Bien, bien! Me has impresionado. ¿Lo hemos hecho, no? Sí, genial. Pero tu banda hace un ruido. No me he dejado usarla ahora. ¿Qué pasa? ¿El perro ha detectado algo? A ver. Una liebre. Cuadrado para agacharse. ¡Ah, mira! Suena esto, ¿verdad? De... Movimiento de agachado que llevamos, por ejemplo, en el juego como de las sofas. X para pasar por encima de los obstáculos. Vale. Que seguir al perro. Venga, vamos. Y el perro va a entrar a una liebre. El perro, el perro, el perro no debería perder a su perro. La rocaza. Leo. ¿Dónde fue? Yo voy a seguir recto. Sí, mira. Si nos pone una X ahí es porque... Vamos por el buen camino. Allí. ¿Ahora cogió la liebre o no? ¿Qué te sientes? ¡Oh, Dios mío! ¡Un jabalí! ¡Un perro! ¡Misa! Mira, aquí tenemos rocas. Vale, pero vamos hasta arriba, 6 de 6. Esta hierba, se refería a eso de ahí, ¿no? Guardado para permanecer agachado sin hacer ruido. Es que donde se la hierba haga, la hierba alta para ser invisible. Aquí. Está bebiendo. Vale, o sea que le tengo que meter con la onda al amigo jabalí. A ver. Agacha la cabeza y ponte a beber. A ver. ¡Mierda! Tienes que darle la cabeza. Vale. Es que en el momento que saco la onda hace ruido. Y alerta al enemigo, ¿vale? Tiene unos indicadores muy parecidos, si os fijáis, muy, muy parecidos a los del Chester 4, ¿eh? A ver, ¿dónde está Jabalí? Ahí. Está de espaldas. Ahí está. Está de espaldas. De pacito. Ha dicho que teníamos que darle la cabeza. Vale. Yo creo que ahí está bien. Toma. No, no le he debo darle la cabeza bien. Bueno, vamos a movernos. A ver. A ver, a ver. Gira un poco. Ahí. Te tengo. Ahí está. Ahí está. Se me ha escapado el Jabalí. Pues a por él. ¿Puedo correr? Sí. A ver. ¿Esto qué es? Se me van a hundir los pies. Vaya. A ver, ¿por dónde es? Por aquí, a lo mejor. A ver. El Jabalí está sangrando. Ah, mira. Por aquí ha venido el Jabalí. Mira. Aquí es. Está ladrando el perro. Venga. Creo que el perro la sabrá escondido en algún sitio. Le tiene acorralado o algo. Ahí va. Me he caído y ya sí que no puedo hacer nada. Nada más que avanzar. Eso es. Avanzamos agachado. ¿Esto podré saltar? Sí. ¿Esto qué es? Es el jabalí. Pero ¿cómo? Leon no hubiera hecho eso. Leon. Ven aquí. Joder. Pero si se le han devorado medio cuerpo al jabalí, macho. Vamos a ver. Leon. Estoy aquí. Perro. Estoy aquí. Algo le pasa. Ah, mira. Aquí. Perro. Perro. El jabalí. No. 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 no sé muy bien qué ha pasado, se le ha tragado la tierra como si algo tirara una criatura o algo tirara de él, bueno digo yo que nos lo revelará, vamos adelante go and find your mother, tell her I must speak with her, she's probably looking after hugo, yes of course Amicia he was a good dog Encuentra Beatriz en el dormitorio de Hugo, vale, Beatriz será la madre y Hugo será, pues no sé, será el hermano, vamos a ver efectivamente este tipo, el tal Robert es un noble, vale, esto es una propiedad la verdad es que el juego se ve bastante bien, eh, para ser un, mira, aquí hay algo que brilla, eso, ah, buenas rocas, para ser un juego que no es presupuesto triple A se ve bastante bien, eh, yo diría que es una especie de doble A o algo así, ¿no? ¿Puedo correr? No, solo puedo ir al trote, vale, tengo que encontrar el dormitorio de la tal Beatriz A ver, oh, uy, un cerdo por aquí, ch, 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 tranqui, eh, tranqui, otro, no sé si por aquí habrá algo que coger, otro más Sí, tienen como una especie de pequeña fortaleza, ¿no? Con unas tierras, sí, es noble Bueno, venga, vamos Saludio Ah, un criado ¿No dice algo? No Está rezando, a ver, pero aquí puedo hacer algo, ¿qué es esto? Vale, no hay nada A ver La gente se está muriendo de hambre, dice Afortunados somos de estar en esta casa, sí, efectivamente El tal Robert este debe ser un rico, un noble o algo así Tiene un montón de criados que viven aquí Le dará alojamiento y tal, aparte de hacer las tareas o algo, digo yo El pequeño ha sufrido todos sus ataques, ha dicho Bueno Vamos, vamos a ver A ver, por aquí mismamente Y esto es... La cocina No Comedor Es un comedor Vampiros Vampiros, ha dicho Vale Yo estoy dando vueltas por aquí, explorando todo, pero Supuestamente tengo que ir a una especie de dormitorio o algo así Mira, puedo subir, ¿no? Espera, voy a hablar con esta mujer, a ver Esto sí es la cocina Puede también que me reconforta el ánimo, dice Así se hace un guiso tradicional, chavales Con una buena brasa Y un buen caldero Así Nada de vitrocerámica, ni placas de inducción, ni nada Un buen fuego, hombre, para cocinar A ver ¿Dónde nos lleva esto por aquí? A ver Yo estoy dando vueltas el problema un poco, ¿eh? Eso tiene pinta de ser manzanas, ¿no? ¿Y esto qué es? Canela Hicieron bien en esconderla Especias Las especias caras y poco comunes no se encuentran en todas las mesas Además, la gente cree en una jerarquía de los elementos basada en su cercanía a lo divino El fuego precede al aire, que está por encima del agua, que cubre la tierra Los vegetales que crecen en el menos noble de los elementos son para los más pobres Mientras que las aves que surcan los cielos suelen acabar en el plato de los señores Bueno, pues esto tiene pinta de ser Pone curiosidad, es un coleccionable Esto tiene pinta de ser un coleccionable Venga, pues sí, si es coleccionable seguramente algo desbloquearemos luego Venga, dale Vale, ahí en la cocina no había salida Con lo cual, media vuelta Aquí salgo al comedor Y tengo que volver aquí A ver Un mueble muy chulo y tal Pero aquí no hay nada Para interactuar Vale, una puerta Cerrada Venga, subamos la escalera La verdad es que se ve bonito el juego, eh Se ve bonito Sí, señora Beatriz Mira, hemos llegado Una cosita en la cama Ha dejado Aquí hay algo No sé dónde se ha metido esta mujer Aquí Ha dicho, le deja una cosita a la cama Esto Mantel Ah, mira Otro de los Sí, otro de los coleccionables Los tapetes tejidos a mano Se suelen decorar con encaje Y se utilizan principalmente Para proteger las mesas de los platos calientes Este tapete está adornado con el escudo de arma familiar Un patrón tradicional Que las chicas jóvenes y bien educadas Aprenden a coser a ganchillo Cuídelo bien Ah, aquí es donde dormía el perrillo Vale A ver Y esto es otra habitación No sé de quién Nada por aquí Vale Yo creo que va a ser Ahora que hablemos con la madre Decía que era aquí No sé No sé No sé No sé Lo sé Pero... Lo sé No, 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 no. Bueno, se han oído como unos... unos caballos que venían, ¿no? A ver... Todas estas pociones, madre, conseguirá curarlo algún día. El niño tiene alguna enfermedad extraña, no sé muy bien qué es. Ah, mira, está por aquí. Hugo se llama. ¿Cuatro años o cinco? ¿Dónde estás, Hugo? Ahí habría algo. Puerta cerrada. Aquí, aquí. A ver... ¡Hugo! Ah, pues sí, son hermanos, mira. En cuatro o cinco años no nos han visto. Apenas. ¿Qué pasa, qué? ¿Soldados? No, no, señor Nicolás. Él mató a otros hombres. ¿Dónde está él? No me preguntaré. ¿Dónde está tu hijo? En buenas manos. ¡Pulsa para llamar a Hugo. Hugo, ven. ¿Qué está pasando? ¡Shh! ¡Hostia! Están buscando al niño, tío, por algo, tío. Por aquí, despacio. Tío. ¿Pertenece a la Inquisición? ¡Oh, Dios! A ver si puedo meterme por aquí. No hagas ruido, ¿eh? Joder, con los chalos estos, tío. Están matando a todo el mundo, tío. Ahí hay otro. Se ha ido. Se ha ido. Están acabando con todos los criados. Por la escalera, por la escalera. Al niño le pasa algo, porque, como ha dicho, tenía como una enfermedad que no era contagiosa. Cuidado. ¡Oh, Dios mío! ¡Luis! ¿Te crees que es divertido hacerme correr así? ¡Aquí te amo! ¡Por favor! ¡Joder! No se andan con tonterías, ¿eh? Así que esto es la Inquisición, ¿eh? No se ve. Servimos a un poder superior. ¡Vamos a ver si no estás escondiendo nada! ¡Mira que debes haber hecho un estudio aquí! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver, chaval! ¡Te van a ver! ¡Te van a ver! ¡Hay dos ahí! ¡Vamos a pasar ahora! ¡Vamos a pasar ahora! ¡Vamos a pasar ahora! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Por ahí no es mierda! ¡Ah, bueno! ¡Esperate! ¡Ahí hay una puerta! A ver si puedo abrirla. ¡Aven, no, no! Bueno, bueno, bueno... ¿De dónde más, peo que vas a hacer? Bueno, aquí yaọcaciones... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a estar bien, ¿sabes? ¡Vamos! Vale, si dejas solo a Hugo, entrará en pánico y atraerá a los enemigos de la zona. Hay que seguirla en silencio, ¿eh? Espacio. Permanece agachado para no hacer ruido y escóndete la hierba alta para ser invisible. ¿Aquí? Ah, mira, por aquí no me ven. Cuidado, vamos a saltar los tiempos, por si acaso. ¿Aquí está la madre? Sí, el pequeño le encanta flores. Yo lo he llevado a él. ¿Llores? Puedes hacer mejor que eso. ¡Lló! ¡Mierda que le diga todo lo que sabe! Por favor, no. ¡Cállate! ¡Muva! Buscar al niño por algo, ¿eh? Si son la inquisición, vete a saber si es brujería o algo. Como estaban trastornados. Los niños no pueden dejarlo detrás, ¿eh? No morir sin hablar conmigo primero. Ayúdalo, joder. Mira, ahí tengo algo para coger. ¿Qué es esto? Ah, bien. Los cascos, vale. Mantén pulsable uno para lanzar proyectiles con la mano. Eso es. Ven ahora. Vale, o sea que no solo podemos disparar con la onda, sino también con la mano. Una vez. Su enferma ha despertado. Hay que hacerse prisa. Dice, vigila tu entorno y lanzar proyectiles a objetos de metal para diseñar a los enemigos. No. Cuidado. Cuidado. La onda no. Tiene que ser con la mano. A ver ahí. Ahí no. La onda no que hace ruido. Mira ahora. Ahí casi la lío, eh. ¿Esto qué es? ¿Jarrones? La segunda. A roca o jarrón. Distraer los enemigos cercanos. Vale, o sea que tengo que distraerlo. Vale, vale. Tira el jarrón. Ahí. 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 Vale, o sea que podemos utilizar no solo las piedras de la onda, sino también objetos como jarrones y demás. Genial. La mujer de la pared es ese. No. 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 Buen. No. Bien, chaval. Bien. Dame la mano. ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, Dios! Una otra vez saco una lanza, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síguidme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, niño! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Me tienes que ayudar! Creo que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dame la mano, Hugo! ¡Está bien, Hugo! ¡Sí! ¡Eh! Si, la madre se ha ido! ¡¿Dónde está? Aquí... ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Primero el niño Sí, mejor A ver No sé dónde se ha metido la madre, eh Me da toda pastilla Ah, vale, está aquí al lado Espera un momento Vamos a mirar aquí, a ver Me aparecía algo que brillaba aquí Una puerta cerrada No hay nada más Vale Por aquí no podemos hacer nada Seguirla Es más lento que nosotras Puedes pulsar abajo para pedirle a Hugo Y a Beatriz que se queden donde están Que los hay Venga, ahora Vale, estoy lleno de jarrones Mueve Hay que crear una distracción, ¿no? Vamos a alejar a este tipo Abrimos el menú Tenemos el jarrón seleccionado Vamos a hacer el jarrón Ahí Venga Venga, ahora Vamos, Hugo Dame la mano Bien Vamos a escondernos, por si acaso Ahora cuando se dé la vuelta Continuamos Venga, perfecto Vámonos A ver, estos son rocas, ¿no? Vale, 6 de 6 La puerta del jardín La puerta del jardín Hay que acercarle y cuando se aleje, pasar Vale Vamos a ver Espérate Vamos a usar Mejor una roca Sí Eso es Vamos Vamos a dar otra vuelta Condenado Venga, vamos Una mira Un criado My darling Go and hide Quickly, now Madame, ellos están aquí Amicia, tienes que llevar a su hermano a Laurentiis ¿El doctor? Sí, él me ayudó a tratar Hugo Él va a mirar a ti ¿Y qué es tú? Tú no necesitas, Amicia Pero yo necesito, yo necesito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al río! ¡Suscríbete al río! ¡Suscríbete a Laurentiis! ¡Mamita, no! Hugo, seguíme, ahora Necesito para correr Venga, vámonos Joder, mata al padre y a la madre, a los dos Genial, un montón de guardias, eh No le hagáis daño al niño No quieren hacerle daño al niño Este niño tiene algo, eh Tú corre y no vienes Creo que será por aquí, eh No tiene mucha pinta que haya pasado nuestro camino Hay algo en el suelo, dice Algo nos persigue, pero es que no puedo mirar atrás No sé lo que es Take a deep breath Just The village must be further on Someone there should be able to help us find Laurentiis Hugo 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 ¡Mamita! Mami won't be happy When she finds out I fell into the water Well, let's not mention it when we see her, all right Come on First we have to get dry Bueno, 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 acto 2 o capítulo 2 Los desconocidos Bueno amigos, pues buen punto para dejar Este primer capítulo de estreno de la serie Lo que he visto hasta ahora me está encantando Muy, muy Atrapante Muy envolvente Y tiene pinta de que tenemos aquí una pareja De protagonistas que nos va a hacer vivir una aventura Bastante interesante Bueno Veremos a ver que nos depara el juego Que tiene por ahora, ya digo, muy buena pinta Por mi parte nada más, mandaros un saludo Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado Echar unos minutillos Y ya sabéis, nos vemos en el próximo capítulo De este A Playtale Innocence Un saludo a todos y a todas Cuidaros mucho